hola hola buenas tardes mis hermosas cuponeras qué tal cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo a su canal cocina y cupones cristina por aquí les voy a estar pasando este una compra súper buenísima que pueden realizar el día sábado aquí en la tienda de dólar general sábado 10 de febrero que hay para que no se me vayan a equivocar con la fecha mucha del sábado ya dentro de dos días vamos a estar cuponeando por acá les voy a estar compartiendo esta compra que va a ser con el papel toalla bounty para mi punto de vista esta va a ser como una de las mejores compras que puedas realizar ese día porque porque todavía tenemos el cupón que te dice gastas 25 dólares en productos de charming este paz o bounty ok y te van a estar descontando estos cinco dólares pero acuérdense de que que posiblemente no les estoy asegurando nada pero posiblemente este cupón juntamente con este otro cupón de 5 en 25 que es el que utilizamos todos los sábados posiblemente ya les dejé saber que se haga un glitch ok o un pequeño error en el sistema para las que no saben que es un error en el sistema o un glitch como nosotros le llamamos es que estos dos cupones como ustedes pueden ver los dos dicen de g cupones store y si ustedes leen detalladamente estos dos cupones te dicen que no se pueden combinar por qué razón porque son cupones de g cupones store entonces yo quiero pensar que el día sábado se va a combinar estos dos cupones ya que en otras ocasiones ya ha pasado entonces basándome yo a todo esto les voy a estar dejando esta compra si el glitch llega a funcionar ok ya tengo los planes de compra llegando a 30 te voy a dejar los videitos por acá de todos los planes de compra que te he compartido no solamente de los productos de charming y bounty sino que de otros como persil y todo eso así ok por acá les voy a estar apareciendo los vídeos al final ok y si ustedes son de las que les gusta arriesgar el pellejo como siempre les digo al igual que a mí entonces ustedes por acá les voy a estar dejando esta compra para que ustedes se vayan tempranito a la tienda de dólar general y vayan a arriesgar el pellejo arriesgar el pellejo quiero decir que que ustedes traten la compra a ver si funciona no llegando a 30 dólares ok porque para que los dos cupones pasaran este tendríamos que subir la matemática a 30 me explico entonces vamos a hacerla una comprita nada más como de 5 en 25 como siempre lo hacemos todos los sábados ok esperando que se combinen estos dos cupones y esos dos cupones pasan mucha por dios vamos a sacar unas compras de rechupete como siempre les digo ok entonces por acá les voy a estar dejando esta idea de compra recuerden que ustedes pueden cambiar la compra pueden agregar el producto que ustedes quieran este el día sábado pueden estar modificando las compras ok entonces vamos a estar agarrando el papel toalla bounty este es el de 8 rollos de papel toalla equivalente a 20 se acuerdan que les dije que después les iba a compartir esta compra pues bueno aquí está aquí estoy cumpliendo ok este cuesta 21 dólares este paquete me encanta aprovecharlo cada vez que tenemos oferta para él porque es súper grande y los rollos son bien gruesos y siento que vale la pena cuponear este tipo de papel en la tienda de dólar general ok entonces vamos a estar agarrando este de 21 dólares como tenemos 21 estamos haciendo una compra de 5 en 25 aquí ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran en bounty o en charming para completar este los 25 dólares lo que yo les voy a estar agregando por acá van a ser estas cajitas de puff ok estas cuestan la cantidad de 2 dólares cada caja entonces como llevamos 21 yo les voy a estar agregando dos cajitas de puff ok entonces si sumamos 2 dólares por 2 les va a dar este 4 dólares ok creo que lo dije bien sumamos 4 dólares así que más 21 aquí ya completamos los 25 dólares cómo se va a ver su compra su compra se va a ver de esta manera miren qué chulada de compra aquí ya completamos los 25 dólares nada más con estos tres productos pero recuerden que nada más es una idea de compra y si ustedes este la quieren tratar recuerden de levantarse temprano y arrancar motores para la tienda de dólar general ya que esta compra la van a estar sacando súper buenísima con tres productos ustedes ya completan los 25 dólares entonces aquí que lo que vamos a empezar a hacer a sumar y les voy a estar mostrando los cupones que ustedes van a necesitar para poder realizar esta compra en la tienda de dólar general vamos a estar haciendo la matemática por acá vamos a estar sumando 21 dólares de papel toalla bounty más vamos a estar sumando 2 dólares de una cajita de puff y 2 dólares de la segunda ok total a pagar sería de 25 dólares esto va a ser antes de taxes aquí vamos a empezar a descontar los cupones vamos a estar descontando el primer cupón que es el de gastas 25 dólares en productos de bien y que es el papel bounty el puff el charming y te van a estar descontando estos 5 dólares el próximo cupón va a ser el cupón de 5 en 25 que utilizamos todos los sábados para el papel toalla bounty estaremos utilizando este cupón de 50 centavos el siguiente cupón va a ser para los puffs este cupón es de 25 centavos en la compra de uno el cashback como pueden ver todavía está disponible este es dinero de la tienda que te van a estar dando estos son todos los que están calificando para este cashback ok el papel toalla bounty de 13 50 pasa tanto el cupón como el cashback para el de 21 dólares que es el que yo les agregado de igual manera califica el cashback y el cupón de 50 centavos para el de 10 80 también califica el cashback y el cupón y para el de 16 75 también ok aquí en esta cuenta yo ya no tengo el cupón de bien y ok por eso no lo vean reflejado porque no lo tengo ok entonces estos serían todos los cupones que ustedes estarían descontando ok obviamente el cashback no se los van a descontar pero si se los van a regresar ok entonces el total a pagar por esta compra sería de vamos a empezar a descontar el cupón de 5 en 25 y vamos a estar descontando el cupón de 5 en 25 de bien y vamos a estar descontando este 0.25 de la cajita de paz y vamos a estar descontando también 0.50 de el paquete de papel charming así que nuestro total a pagar este 14 dólares con 25 centavos esto va a ser antes de taxes esto pagaríamos nosotros de nuestra bolsa 14 dólares con 25 centavos por esta compra lo cual no se me hace un mal precio pero acuérdense que si todavía tenemos el cashback y nos van a estar dando el cashback para el día sábado después del reembolso nos va a quedar por tan solamente 10 dólares con 25 centavos wow súper mega buenísimo esta compra me encantó esta compra es una de mis favoritas en lo que es para el cupón de 5 en 25 de papel de png ok recuerden que si ustedes la quieren estar modificando lo pueden hacer si no han visto mis otros vídeos este de planes de compra para este tipo de cupón ya les dije se los voy a dejar aquí al final para que ustedes tengan más ideas pero en ese vídeo yo específicamente lo tengo llegando hasta 30 dólares ok porque no se sabe yo no les estoy asegurando que esto vaya a ser un glitch pero como les digo ya he tenido mis experiencias con la tienda de dólar general y este casi siempre se ha combinado ok espero que primeramente dios para el día sábado funcione y este pues ya saben yo les voy a dejar saber si ustedes son nuevas y no han descargado la aplicación de la tienda de dólar general descarguen la aplicación este les va a pedir un correo electrónico una contraseña su número de teléfono llénenla con toda esa información van a agarrar los mismos productos que yo les he mostrado y los cupones los van a estar buscando donde dice explorar cupones digitales allí van a encontrar tanto los cashback como los cupones ok recuerden de darle clic en el signo de más a los cupones para que este el día sábado que ustedes vayan a hacer su compra este puedan poner su número de teléfono con el que abrieron su cuenta de dólar general ese mismo es el que vas a estar poniendo el día sábado que le vas a dar enter y todos los cupones se descuentan automáticamente ok es súper fácil cuponear por acá te voy a estar este también dejando el vídeo de para principiantes de la tienda de dólar general ya que yo tengo esos tipos de vídeos para todas ustedes que son nuevas y no saben aquí al final del vídeo también les voy a estar compartiendo el vídeo para principiantes ok así que mis corazones esto es súper fácil sacar compras así de buenísimas en la tienda de dólar general recuerden que si son nuevas y no se han suscrito de igual manera las invito a que se suscriban es totalmente gratis enseñarles a cuponear ok y también si este vídeo es de mucha ayuda para ustedes y les ha gustado recuerden de regalarme su like compartirlo para más personas que quieren aprender a cuponear es de verdad que les va a ayudar muchísimo a ahorrar dinero utilizando cupones digitales en la tienda de dólar general ok yo sin nada más que decirle en mis corazones bello esta es una compra que les estaba debiendo por allí así que ya se las cumplí mis corazones si dios lo permite nos vamos a estar viendo en un próximo vídeo pero recuerden algo sumamente importante que siempre les digo es sacar una matemática es sumamente importante y escanear los productos también porque ustedes comprueban precios y que los cupones pasen perfectamente bien ok ya saben que eso es importante para el día sábado ahora sí las dejo mis corazones bellos si dios lo permite nos vamos a estar viendo en un próximo vídeo adiós y que tengan un bendecido día